hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo mes muy bien estoy grabando una bolsa no estoy haciendo ruido espero que no vamos a volver al juego y pues he hecho algunos cambios en los últimos días también estamos probando mucho y encontrado cosas bastante interesantes sorpresas militares muy muy interesantes nada más de eso es que he perdido varias cosillas preparando se repara esta si debemos reparar la espada de una vez como casi a la mitad prefiero tener una espada completa no 50% nos vamos a tener que usar un poco de hierro 1 2 3 4 si está bien y creo que se sobra me parece y ay no que estás haciendo no sé yo te les muestro algunas modificaciones antes de irse aventura bueno me consumió 4 de experiencia tenía 9 hace poquito tenía mucho más pero me morí pero no importa bueno entonces estaba haciendo algunas modificaciones dentro de la casa la otra espada ya casi se rompe así que vamos a aprovecharla no se puede reparar esa la única falla de este tipo de espadas de cristal se dañan y se pierde entonces acá está el ya habíamos visto éste pero les vamos a ver dónde va a estar el laboratorio del jurásico es el laboratorio este es el dna extractor de dna y por acá está la fuente de fusiones en mi la vaina porque es que para ir al nether por una barra de blaze aunque el estado mirando la esposa que estoy por ahí explorando en el nether las hay me encontré una poción de curación explorando una de las cosas que hice buscando diamantes encontré par de brujildas y las di de baja entonces ya desapareciera listo entonces he tenido problemas con la iluminación acá pues se me están generando enemigos dentro de la casa entonces tengo que mirar que más podemos hacer a ver que otra cosa más comienzo y no se ha ampliado en almacén algunos como que llaman paul es más en la industria tengo que arreglar eso y eso construye en el tema del galáctico que está por acá el letrero listo y mantener como una cierta iluminación lo máximo posible y la lavadora que ya la habíamos visto en el capítulo anterior episodio en el cual está bueno hemos visto la cama el techo y acá está como el tocadiscos tú 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 vamos a poner tocadiscos listo y acá está el resto de los discos de el jurassic y el vinilo ese de cat que vamos a poner ese de cat porque este me estaba como aburriendo un poquito listo entonces vamos a poner este y vamos a guardar el otro por acá listo se ve un poco más calmado pero bueno en fin no están calmados pero bueno este lo encontré en un spawn de unas arañas y no lo grabé no lo grabé no lo grabé bueno me estaba explorando también el día de hoy y el día de ayer me ha matado varias veces lo normal estamos muy bien a ver y he buscado materiales para el tema de el galáctico para crear algunos uniformes listo entonces esto está electrificado si lo toco ay me electrifica ay 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 entonces me hace mucho daño acá listo me estaba ampliando algunas cositas por ahí y la música está como pegajosa no bien y el tema de los cultivos re ilícitos esos son cultivos lícitos de trigo no estamos haciendo tráfico de trigo eh va a ver a ver esto todo está acercado vamos por acá no quiero tocar esa esa cosa esa musiquita está toda parece pegajosa eso que es acá bueno tenemos ahí los cultivos por acá cultivos de flores cultivos de sandías y vamos a ir uy pasó acá ah era que por accidente lo piste entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a reemplazar el pan por semillas ay no traje el eh de este coso de como es que se llama se me olvidó eh debe ser para cultivar me olvidé el nombre ahorita vamos por acá ponemos esto aquí acá 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 y acá que ya maduro rápidamente el gato es el fondo no sé si se alcanza a escuchar es el gato gato a ver eso muy bien tener mucho cuidado porque si no se compacta el terreno como lo hice en este momento y salen a volar todas las semillas a ver ponemos esto por acá por acá por acá por acá por acá todo bien todo chévere a ver a ver vamos a dar con cuidadito eso listo excelente toca con mucha delicadeza ir poniendo las cositas las cositas esto porque está oscuro a ver hay un bicho que está ha estado por aquí rondando entonces hay que tener mucho cuidado de que no me haga desastre de esas tres igual ya todo el tema de la de la plantación por decirlo así de la plantación de trigo todo se traslaba a este punto listo me pareció mucho mejor porque el agua queda más cerca y no hay que ir traslada palde por palde entonces es mejor se llena de agua esto acá y tiene un cultivo saludable y productiva muy bien al igual que el otro el de las flores y las sandías estará disponible cuando lo necesite listo hay que tapar los colorantes y otras cosas listo entonces vamos a hacer panecillos me sube un trigo que más está por acá cuántos panes me salen y 25 en total vamos a recoger todo esto aunque todas esas semillas las puedo convertir en ¿cómo se llama eso? en aceite vamos a ver hay que se quedó por ahí listo entonces vamos por este lado esto me sirve para colorante entonces las podemos arrancar perfectamente listo entonces vamos de viaje a una mina muy especial si tenemos lo suficiente si señor por lo menos tenemos un ingote de hierro entonces vamos a hacer un cortecillo para estar lo más cerca al punto y ir mostrando ciertas cosas que he encontrado por ahí por aquí también hay una mina te esperamos esto ya le había mostrado anteriormente creo o por donde era hacia el norte 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 esto está lleno de marcadores este norte sur hacia hacia el norte listo 400 metros 400 metros la última muerte mucho mucho más tarde listo entonces estamos aquí cerca de las termitas uy sí aquí si a termitas hacia acá acaba de sacar termitas de aquí y pues la idea es llegar hasta primero hasta el pueblo hay un pueblo por ahí espere espere de donde es que está si ve pueblo de la sabana y después iríamos a la mina que está más o menos a unos mil metros a mí me gusta hoy estaba escuchando es que un elefante por acá no tiene sentido pero no veo ni un solo elefante solo cerditos vamos a correr un poquito más aclaro la espada está encantada con la pistola azul ahí tengo el sitio tenemos que recoger tenemos que recoger planita le echemos que hay hartas uno no importa el color hay lana no me las puedo llevar porque ya he tenido experiencias con estos animalillos porque los tomo y se mueren los mata un bicho raro listo ya otro para recoger todas las que pueda listo otro a ver a ver otro otro ya después les digo para que es la lana no solo para el tejido sino para otras cosas más otra oveja acá que va a perder todo su pelaje y seguimos y seguimos hacia adelante vamos a poner la cama acá listo a dormir y volveremos en camino si contamos un enemigo por ahí cerca que esté hacia acá hay uno esta es la esta es la que la araña de ender me parece que es pero a esta hora no ataca atacas en la noche la sombra ataca la sombra la sombra ataca entonces se supone que debemos ir hacia donde están las termitas si hacia allá está el pueblo y la mina debe estar por allá creo que el pueblo que estaba al lado mío se convirtió en un pueblo fantasma no hay un solo aldeano la verdad que sí parece que se murieron todos hay un pollo no quiero pollo ahorita tengo carne de vaca a ver a ver vaca vaca pues estaba calentando leche leche así leche leche de vaca y resulta que me acordé que una vez haciendo agua panela o sea es una mezcla entre agua y panela que la panela se saca de la de la caña de su cuerpo para los que no sepan aquí están aldeanos cosechando vendiendo comerciando este es el pueblo de la sabana está muy bonito qué hacen ay no pero es que me he cobrado son muy careros hola 18 son pescadores da la casualidad pero los sitios son muy bonitos ese está bonito ah papel no pero yo puedo producir papel gratis hay un caballito allá al fondo hay un caballito allá al fondo a ver hay más ovejas no hay ovejas por acá donde estarán las ovejas donde vamos a ir a la mina que está más o menos a mil y pico metros que tienes para vender a lana blanca y te da una esmeralda ok no 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 es trato bueno una vaquilla otra vaca un toro que no ataca un mar de lava digo un lago de lava muy bien hay muy bonito muy chévere más vacas en este lado encontramos vaquitas toros terneros más adelante tenemos una gran cantidad de marcadores que no he quitado cierto que no va a quitar un tulipanes tengo que hacer la cara de sorprendido uuuy tulipanes si no me interesa acá a ver a ver a ver a 930 metros ese es el desierto acá viene un drone toma ok adiós gracias por participar a ver que más hay allá hay pollos gallinas pollitos ahí dónde están dónde estarán todo 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 hay palitos esos palitos si me los llevo porque los me van a hacer falta si de acaso no tengo madera aquí a la mano me sirven uy qué hice no 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 me metí por donde no era solamente una flor acá hay aquí otra oveja hay aquí otra oveja si esta por aquí ya ha pasado creo hola y pollos y oveja que hay una pluma por acá acá está la pluma listo entonces no nos distraigamos una oveja toma y otras más es el desierto el desierto rojo y arena roja tan chévere vamos allá 900 metros los que podemos encontrar a pesar de poquito estaba como explorando si normalmente cuando encontré esta cueva sino algo no entre porque no tenían los las herramientas necesarias para explorarla correctamente entonces dije no mejor en buscamos materiales creamos lámparas y volvemos a este sitio estamos por acá uy no me hice daño pero vamos bien hoy nos sirve para más adelante pues ya llevamos toda la madera listo nos aprovechamos las cosas que se encuentran por acá no hay es decir estuvo rara no hay 700 metros un bosque bastante bonito aunque me parece que es raro que este mapa me muestre lo que está debajo pero bueno es son cosas de la vida estamos a 100 metros y parece que sí 600 no estoy más lejos de lo que yo esperaba pero bueno sigamos avanzando por estos lados y subamos por acá no sé si me encuentro un dron por acá que es lo normal que te encuentres un dron un lagarto un cocodrilo que te quiera comer no es si también encontré el dron un marqué no es el mod de animalía tiene una gran cantidad de cosas lo que no tiene son elefantes no existe elefantes ni leones sería bueno que la estudiará me parecería genial bueno este es el desierto rojo aquí fue donde encontré las vacas de color negro las vacas negritas esta arena como amarilla y compacta muy disparece que ahí pareciera que hay lo que se llama serpientes pero bueno sigamos avanzando por acá es la primera vez que encuentro una mina la verdad aquí hay lagartos no hacen nada preocupa más los los negros grandes y los cocodrilos que son realmente peligrosos y los creepers y todo lo demás y ahora que vamos a donde voy trae la cual donde está está a 400 metros está bastante lejos aunque me pareció me voy a decir a mía encontró otra de las entradas pero ya la pasamos entonces vamos a la entrada principal la que está marcada en el mapa entonces vamos a ver vamos a tener que cambiar lámparas por semillas ponerlas por acá unas vacas ahí no está estoy bastante lejos acá cambia pero está bien los pasillos la verdad que sí está muy bien hecho o sea que hoy en generado el mapa y cosas interesantes pueden encontrar para acá además de vacas dan el mismo tipo de color así que no es una gran diferencia a ver a ver a ver vamos a tener que para acomodar todo esto vamos a poner esto como por acá esto acá por orden de prioridad y poneos esto por acá esto por acá y acá hay vacas oiga que se me hizo la puerta la entrada de la de la mina está al otro lado creo que hice una vuelta bastante larga a ver a ver dónde está dónde está vamos por acá vamos con esta arma ya no me perdí de una vuelta la vuelta más tonta que he hecho en mi vida le hice por el otro lado por dios a ver escuchan serpientes pero no veo ni una acá está acá está la mina y este es un cañón que está adicionado a la mina no sé por qué y por qué hay ah ya es que hay una una que un una cosa de lava entonces vamos a dormir y entramos a la mina porque acá está es la entrada principal y vamos a dormir y ya volvemos a dormir solo puedes dormir para la noche oye escóndete ya muchos meses después muchos meses después ahí sí estamos de noche de noche de noche de noche de noche las otras entradas está bastante oscura sí y con arañas es decir que responde está por acá listo responde acabado más vías un copo con de vacas ult Vikas vom o obstáculos volvemos matt destaz hasta antes hasta 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 Muy bien Pensamos por acá Si vamos a salir Otra vez Bueno ya estamos entrando a la llegada principal Uy me cansó Otra vez Tengo que quitar esa parte del mod Porque aparecen y desaparecen Vamos a ver Bueno este pedacito lo vamos a dejar para el siguiente episodio No quedo atrapado acá Lo que tenía interés en una puerta que había visto por acá Que tenía un cofre No me atreví a entrar No por acá no estaba Tengo un poco mal Me tiro así como Está un poquito oscuro pero el sistema de cuas es bastante grande Puedo decirlo así Donde estaba el cofre Que yo vi por ahí Aquí está un cofre Ah ok Bueno el cofre lo dejaríamos para la próxima vez Ya cogimos uno Ya tenemos uno por lo menos Pero esta mina promete bastante porque hay muchos túneles Muchas cosas por descubrir acá Eso que me la encontré por casualidad Ya no quiere subir Listo 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 esto que es A ver que es Tierra estética Ok Y una vaca Si una vaca Sistema de minas Es bastante grande Enorme No parece que fuera tan grande La verdad Pero bueno Es chévere poder encontrar algo Grande Después Siguiente escape Telo es seguir explorándola Porque solo es chévere esta Interesante La verdad que sí Pero necesitamos más lámparas Volveremos a este sitio Los hablaremos Con más detenimiento Detenimiento Estoy pronunciando mal Y pues Nos vemos en la próxima Oportunidad Nuevo video Así que Adiós Donde habrán más cositas Por ahí Donde habrán más cositas